Bienvenidos a Docti Studios, en este tercer episodio seguiremos avanzando con las casas, vean nada más como va la de Victor, para de lujo vamos también a descubrir la nueva casa de Vicente, que es una casa del árbol, una casa de madera, más bien una tipo cabaña que es la que vemos allá al fondo, miren nada más el diseño, les daremos un tour por dentro dentro de esta partida, iremos a explorar también unas cavernas y de igual forma Soul Break sigue expandiendo su hogar y le va quedando de lujo, vean es una mezcla de cabaña abstracta, yo por mi parte continúo con la extensión de mi castillo y por este lado tenemos a Fabian MX que ya tiene toda una granja con muchos borrillitos, vacas y hasta un pozo, así que sin más vamos a este tercer episodio para que sigas descubriendo el mundo de Docti Land. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo de Docti Studios, seguimos aquí en la tercera parte, el capítulo número 3 de Docti Land, estamos con Soul Break, Vicente y Fabian y ahorita en unos momentos se conectará Victor2730 y SaveSwifty, así que vamos a darle, ok amigos este será el episodio 3, entonces vamos a continuar construyendo nuestros hogares, nuestras casas y a ver que sale que más podemos hacer en este episodio, así que a darle, y miren nada más amigos tengo todos los hornos, casi todos trabajando, excepto que este que es de comida, ya me hice unas chuletas ahí, y estoy haciendo esta piedra para posterior hacerme estos ladrillos de piedra, entonces los voy a ir agarrando, ahí lo voy agarrando, lo de todos, ahí está y una vez teniendo esto vamos a hacernos los ladrillos estos que están aquí, ladrillos de piedra, todos los que sean posibles, porque quiero hacer un tipo castillo, junto con eso, entonces acá tenemos 64, y ahí se siguen cosiendo algunas otras piedras, pero por lo pronto voy a comenzar con esto, ya había hecho algunos, hice estos pilares, esos dos que se ven ahí, pero voy a continuar, entonces vamos a hacer otro acá, ahí está, ahí está, y vamos del otro lado, o sea de este lado, vámonos para arriba también, eliminamos la arañita esta, y continuamos, creo que están a la misma altura, voy a hacerle otra hilera, ahí está, ahí está, y ahora del otro lado, lo estoy intentando hacer de la forma más simétrica posible, veamos, si va agarrando buena forma, voy a hacerle una especie de, como de torres, de castillo, a ver que sale, ¿quién de ustedes conoce una buena mina? Necesito ir por recursos ahí abajo, como hierro, justo ahora encontré una grieta enorme, ¿en dónde estás? En 303, en 240, aunque creo que hay en esto, es una montaña grande, trae como, como una cosa en la cima, como si fuera un cubo, algo así, ok, ah debe ser esa que está allá, ¿está pasando el lago? Pero creo que, sí, esa debe ser, hay un pozo de lava ahí, ¿tú hiciste esta lanchita que está aquí? Ah, sí, ah, ok, el bambú, es para trairlear con dos aldeanos, ah, ok, o para hacer libros, muy bien, wow, va muy bien la casa del Vicente, la estoy viendo aquí, le va quedando muy bien, mira, ya también tiene un sembradío de, que son moras, ahorita le vamos a dar un vistazo, primero voy a ir a la cueva esa que dices, muy bien, aquí vamos ya arribando a esta gran grieta que encontró Fabián, esperamos encontrar aquí buenos recursos, vean, wow, vamos a bajar, se ve enorme esta caverna, hay incluso, oye, incluso hay estalactitas y estalagnitas, no había visto eso, casi todos estos, los grietas y los picos estos son nuevos, oh, sí, te bajaste por la cascada, sí, 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 nomás aviéntese, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está, wow, se ven geniales estas cavernas, sí, nomás cuido que si hay muchos maestros, uy, me disparó un, este, nunca batirlo, bien, quédese con el arco, está encantado, oh, qué bien, por allá ando otro esqueleto, mejor me va a mover hacia este lado, sí, de hecho, hay una cueva grande también por ahí atrás, ya lo voy a explorar, ha de ser esta, oh, no, 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 me queda medio corazón, me voy a refugiar aquí un momento en lo que me subo, la vida, no, no, lo eliminé, sigue subiendo mi vida, ahí andas Fabián, limpiaste camino, está bien peligroso aquí, estás para arriba, sí, esto que está aquí, es cobre crudo, no, 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 algo me pegó, pegué un creeper, ok, lo bueno que no caí muy lejos, Luis, estuve a punto de morir hasta allá, yo también ya casi me estoy muriendo, traigo comida yo, si gustas, si no tienes, ok, wow, está repleto de estas cuevas de enemigos, vean nada más, lo que estaba buscando es esto, hierro, me parece que es hierro, veamos, hierro crudo, sí, acá hay más, necesito hacer unas tijeras, y para ello necesito, uy, ahí me están pegando, oh, no, me mató, no traes armadura, compi, traes por ahí otra espada, no, ni yo traía espada, ya se me rompió, bueno, ¿con qué lo vas a enfrentar? macho, un pico, ok, yo con el pico este entonces, sale, pues hay que, estamos en una cueva Vic, 337 por si quieres venir, está muy buena, está bien grande, tiene muchos recursos, pero está bien difícil, usted dice cuándo, sale ya, dale, vamos, sale, ah, mira, que hay más cosas, ¿qué más trae estos? hasta que el arco encantado que traía, oye, salen volando lejos las cosas, ¿verdad? uy, ahí abajo está plagado, me dieron un flechazo, ahí viene, viene el esqueleto ahí arriba, creo que sí, unas flechas y huesos tirados, no sé si eran suyos, pero el hierro creo que ya se perdió, ah, ya traigo siete de hierro crudo, entonces lo agarré ahorita, ah, esos eran, ¿tú traes otros siete? yo, yo había agarrado 14, y boté la mitad, porque yo no sé cuántos trae usted, ah, ok, entonces me quedo con este, con estos siete, ok, ¿ya amaneció? o sí, ya no sé, no sé, ¿Soul ya amaneció? ¿tú sabes? sí, ya, sí, ya amaneció, ah, bueno, ya debe estar más fácil, se supone, ¿no? y acá andan dos esqueletos arriba, y no tenemos, ah, ¿sabes qué? voy a hacer una caja de herramientas y nos hacemos unas espadas, una mesa de trabajo, quise decir, ok, la voy a poner, la voy a poner justo aquí, aquí está, ¿tienes para hacer espada? aquí te hago una, sí, por favor, ahí está, hice dos, y voy a hacer, bueno, ya no tenemos, quiero hacerme también un, un pico, vamos a quitar un poco de piedra de aquí, ahí está, voy a equipar la espada, y salimos, ahora sí hay que batir estos esqueletos, porque están molestando, cuidado, un mini zombie, aldeano, ahí está abatido, acá hay otro zombie, esos esqueletitos ya me tienen, cansado con esas flechas, ahí está, bien, seguimos en estas cuevas, en búsqueda de recursos, pero está plagado de mobs, un poco de carbón, y aquí hay hierro, esto es lo que estoy buscando, acá hay más hierro, de este lado, necesito bastante hierro, para hacerme las tijeras, y a ver qué más me puedo hacer, ya que hay más carbón, ya que tengo muchos hornos, ahí el carbón es necesario, así que me voy a llevar bastante, creo que aquí, esta cueva es todo, es todo lo que hay, se ve que hay buenas cosas, pero está plagado de mobs, vamos a intentar, uy, no, 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 bueno, yo me voy a ir más que servido, y yo me voy a mi casa, pues bien amigos, ya no pude recuperar mis cosas, quedaron ahí, se desaparecieron, regreso con las manos vacías, pero me voy a llevar estas calabazas, aunque sea para sembrarlas, eso sí perdí bastante comida, y los recursos que encontré ahí, que era el hierro, que era lo que necesitaba, pero a ver ahorita si, si Fabián tiene, aunque sea unos dos o tres de hierro, depende cuánto necesito para hacer las tijeras, que quiero hacer, wow, y pasamos aquí a ver la casa de Vicente, va quedando muy bien, nada más el diseño, oh, se ve muy bien, wow Vicente, va muy bien tu casa, bien, regresemos, oye Fabián, ¿qué pasó? ¿te quedan por ahí unos tres de hierro? no, ya me los gasté, ¿te gastaste todo? sí, ah ok, bien pues vamos a ver, ah Vicente tiene, ah Vicente, a ver dame si tienes, por favor, ahí voy para allá, no, no le eres nada, que perdí todas mis cosas en la cueva, gracias Vicente con eso, aquí están tijeras, ahora sí, vamos a quitar los arbustos, vean, con las tijeras quitamos el cuadrito de los arbustos, exactamente, que es lo que quiero, y deje pelón en este árbol, y con esto vamos a hacer un pequeño camino aquí, de esta forma, a la entrada, va a ser un poco más abierta, muy bien, va quedando bien, va quedando de lujo, muy bien, entonces ya me comenzaré a expandir para acá, vamos a poner una escalera aquí hacia abajo, que voy a ampliar un poco, bien, entonces de este lado lo que voy a hacer es, quitar esta pared, voy a poner todo, pared de piedra, para que esté el mismo, de la misma sintonía todo, bien, ahorita quito todo, entonces, en esta zona voy a poner unas escaleras, creo que aquí en el cofre tenía guardado, veamos, y aquí están, entonces de inmediato nos las colocamos, son estas, y las voy a poner aquí, entonces las escaleras van a ser así, y en esta zona ya va a iniciar, el camino, que haya como una viga de madera, entonces ahí va agarrando forma, subimos, subimos de este lado, y vamos colocando también el piso, por acá traigo una pala también, vamos quitando ya estos bloques, bien, entonces vamos a crear un barandal también, aquí lo hacemos, nos vamos a ir a esta parte, una valla, valla de roble, la vamos a utilizar como barandal nosotros, y lo vamos a colocar de esta forma, una vez colocado ahí, lo colocamos hacia acá arriba, necesito tapar de este lado, porque si están molestando mucho estos esqueletos, ahí está, le quitamos un poco la visión, y ahora sí, continuamos, se me acabó, voy a hacer más, están entonces las subidas por aquí, y ahí tenemos así el barandal, voy a poner aquí unos de estos bloques, ya que toda esta barda va a ser así, de esta misma piedra, entonces esto hay que quitarlo, muy bien, pues ya voy avanzando bien en mi casa, ya le puse el barandal, la escalera, vamos a subir por aquí, estoy ampliando esta zona, hoy se metió un, vamos a abatirlo, ahí está, y es por ello que sigo poniéndole paredes, y voy a ir tapando, ahí va, pero vamos a seguir quitando esto, para ser el techo más alto, sí le quedó bien chillado, vamos a ver cómo van ustedes, ¿en dónde están con Vicente? sí, voy apenas para allá, pero vamos a ver, wow, de lujo, te quedó de maravilla, te quedó muy bien, vamos a ver, estos troncos le dan un aspecto rústico, mira esto, una cabaña, cabaña del árbol, le dio también hasta efecto a los cristales, o sea, le puso paneles, y en medio un cubo, eso me gusta, se ve bien, aunque el espacio es chico, quedó todo muy bien acomodado, sí, está compacto, me gusta, te va quedando muy bien, Vicente, todo un pro el Vicente, le voy a dar la vuelta, para que se vea, mira por atrás cómo se ve, y aquí tiene su sembradío, a ver, vamos a la, a la del Vic, no le he hecho nada, ¿ya no le has puesto nada? todavía no, me quedé sin materiales, y sigo buscando, ah, ok, esto no lo había visto, estas flores que tienes acá, se ven bien, es como una jardinera, tienes plantitas, arbustos, la alberca, ah, ¿cómo hiciste esta? estos bloques que están aquí, ¿de qué son? suena bien chilo cuando caminas, alfombrita morada, con una vista increíble al lago, ¿ya estás haciendo también ahí, como un corral? sí, pero es un animal, oh, qué bien, y lo de acá arriba, me gustan estas enredaderas, está muy abierta, me gusta, sí, está chila, no hay tantos puertos, no está tan cerrado, se respira en esta casa, muy bien, ahora vamos a ver la de Fabián, allá hiciste un pozo también, Fabián, con ladrillo, y el bote de basura, así le gustan usar, allí puse el habano, se avientan las cosas, y se queman, oh, qué bien, a ver, vamos a, voy a hacer la prueba con esta, con esta pala que ya está vieja, y ahí se va, puro reciclar basura, nada de madera cerca, ok, bueno, por acá pasamos, a tu granja, aléjese de mis vacas, malandro, oye, ya tienes bastantes, se reproducen o qué, el sembradío ya, como lo amplié tanto, ya lo que me dio de, de esta siembra ya me dio para alimentar a todos, y se reproducieron, qué bien, y con qué las alimentas con trigo, sí, con trigo, y por acá tienes, un sembradío de bambú, pues, nunca, hasta siempre, fue con bambú, para los alienos, si siempre es necesario, sí, es suficiente, y de este lado es trigo, ¿verdad? todo, todo es trigo, porque yo ocupo trigo para los animales, porque zanahorias no he encontrado, siempre, siempre, ahí, si le sobra una, ahí me pasa una, te le doy, y luego me das tú, va, a ver, podemos entrar, Fabián, timón, timón, miren la alfombra roja, con alfombra, ovejas, y acá tienes, una cocina, un horno, cofres, la vista, oye, ¿sabes? una cosa que, mi opinión, tal vez paneles, de vidrio, quedaría, se vería un poco más clarito, ¿no? o así lo quieres, con cubos, es que los de vidrio, son como que traen mucho, o sea, los pixeles, están muy blancos, y resaltan los pixeles blancos, ah, ok, son como más transparentes, ah, ya, no, pues sí, a lo mejor es que agarren un tono azul, o algo así, a ver, vamos más para abajo que, tu sótano, aquí está en obra negra, porque, quiero hacer como, un espacio más para abajo, y va a ser un cuarto, en el que el techo va a ser de vidrio, para ver el lago, desde la puerta adentro, oh, que bien, sí, sí, eso quedaría genial, ya lo queremos ver, bueno, vamos para acá, les voy a enseñar lo que llevo avanzado de mi casa, que la verdad no es mucho, la quiero hacer con forma de castillo, pero pues más o menos, no le he avanzado mucho, quise hacer como una entrada amplia, y allá abajo pretendo hacer como unos invernaderos, sembrar algunas cosas, pero todavía está en construcción, ¿eh? todo lo va a tener adentro, sí, la mayoría, voy a hacer una salida, no sé si de ese lado, de este, o del otro, y pues aquí sigo expandiendo, es todo lo que he hecho, no he avanzado más, ¿qué opinan? chida, su cueva, sí, vamos a ver la del soul, es esta de aquí, dijo que le avanzó un poco, mira, tiene acá una entrada hacia abajo, y acá otra puerta a la salida, puede entrar por allá o por acá, le va quedando muy bien también, se ven las ideas diversas, de cada quien, hasta el momento, en esta partida, las que más me gustaron, fue la de, la de Vicente y Fabián, y pues Vic no le ha avanzado más, pero le van quedando bien, a todos, bien, pues aquí vamos a hacer, una mesa, vamos a intentar hacer, ahí más o menos, vamos agregando cosas, más o menos, quedaría de aquí hacia acá, pero es solo una prueba, después voy a ponerla bien, a ver si tengo madera todavía, para hacer un poco de carbón, muy bien, ya tenemos por aquí carbón, y lo agarramos, vamos a hacernos unas antorchas, ¿qué tal si aquí hacemos otro, y de este lado? agarramos eso, y vamos a ver, podemos craftearnos también, una mesa de arquería, vamos a ver qué tal está, hasta el momento, no podemos hacer nada, a ver, traigo por aquí, voy a craftearme también esto, para irlo colocando aquí, este lo pondré a este lado, eché una manzana, y vean lo que pasó, ya veremos después qué pasa, y bien amigos, pues aquí vamos a cerrar, esta tercera parte, de Doctiland, cada vez va agarrando más vida, nuestro server, en el siguiente episodio, seguiremos avanzando con nuestras casas, seguiremos incrementando, incrementando el pueblo, también trazaremos los caminos, y cuando ya estén terminadas las casas, iremos agregando otro tipo de edificaciones, y haremos una edificación en conjunto, algo gigante, algo que el reino de Doctiland, se vea sorprendido con la magnitud, bien amigos, así que sin más, si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué te ha parecido, y nos veremos la próxima, desde Doctiland, desde Doctiland estudios, nos despedimos, hasta luego, bye, y lo satélise, y lo satélise, y lo satélise, taleno busco, y lo satélise, aquí, y lo satélise,